jajaja gínenlo a otro poquito, gínenlo a para arriba ahí, ahí, no va a correrla este, claro, ya se queda un poquito para mi carrasco bueno, bueno a la vista el tambien si, el si se me quedo con ojo solo avanzo a la mitad del camino el otro se quedo a la mitad el otro se quedo viendo bien pero ya tiene un daño porque el ha llevado mucho sol y nunca se protegio los ojos el trabajo en las cañeras eso es bien malo ya cuando llega uno a la edad de 40 años uno queda bien ciego y pero hay mucho porros ajá, porros, ya bueno Rosa, mire pues el tratamiento completo serian estas gotitas y un lente con eso usted ya detiene eso y ya se le van quitando las molestias y ya se va sintiendo mejor ajá y ya no va a seguir creciendo demasiado rápido mientras llega el tiempo en que le pueden hacer la operación ajá, la operación prácticamente en estos años va a haber que aprender a vivir con el con la cosita porque no se puede no hay como deshacerlo ajá no hay como deshacerlo solo operar que crezca y se madure y ya lo quite lo operen ajá siempre usted tiene que hacer necesidad la operación si usted se lo quiere quitar ajá si se lo quiere quitar si quien va a querer vivir con pero hay gente que le tiene mucho miedo a las operaciones ajá que le quieren vivir con el animalito ahí pegado si operarse es que operarse ya es más delicado si, toda operación es delicada va que sí aunque esa operación es bien sencilla usted va entra una media hora ya la traen para jugar y usted viene caminando no es de que la hospitalicen ni que la... a mi me está miedo vendró eh ajá pero si podría haber comienzo ahí si, si como le dije si se lo cuida y se lo tapa del sol ya no va a crecer ya no va a crecer se va a quedar así como está pero si tiene que... tiene que ser operado también va si se lo quiere quitar sí pero va a seguir y como puedo saber cuando ya me lo puedo operar mire lo... lo más... no pierda la edad cuando usted ya tenga 38 años ya puede ir y decir mire operen así como ahorita no ahorita no vuelve a salir si se lo operan pero vuelve a salir pero hay que estarse lo cuidando ajá hay que estarse lo cuidando hay que estarse lo tratando con ese menos con las gotitas ajá ajá y el ente a como... el ente si... si... más el ente le salen 1200 todo todo el tratamiento ajá el ente y las gotas ajá ajá este las puede usar por un mes un mes no y el otro mes y otra vez ajá y de ahí otra vez no y otro mes por tres veces intermitente ya con eso ya... ya... el... el ojo ya se siente más saludable más amigable y el ente ya lo sigue cuidando ajá 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 ahorita acá no te venía desde allá desde la nueva ajá ajá y pues lo que me dijo el doctor no es doctor sino que él es un... ay, ¿sabes cómo se llama? para la vista él me recetó esto ajá manzanilla dice verde es esto ajá tres veces al día ya en diez minutos o quince minutos me dijo que me echaran las... las lágrimas ¿qué es esto? ya, salgón que me echaran las lágrimas dos gotas en cada ojo tres veces al día ajá o sea de que así día a día me tengo que echar dice ajá para que esta cosita no vaya creciendo y ya cuando se madure dice que tengo que ser operada bueno, operada tengo que ser operada mi nombre aquí también no es mentira mi nombre es Rosa Camey aldea del jabalí ajá entonces me dijo también el doctor que tengo que usar unos lentes y... ay no, a mí me dio miedo te dio miedo Rita me dio miedo porque imagínate apenas tengo 19 años pero dice que la carnosidad está dice porque a veces uno sale mucho así de lugares hay mucho polvo y eso es como un animalito dice así dijo el señor, a ver pero, pero Rosa ¿cuánto tiempo? o sea, de hace... o sea, ¿cómo te explicaría? se me empezó desde chiquitito yo lo vi y después fue creciendo fue creciendo pero eso te lo dio de chiquita cuando chiquita cuando estabas chiquita ¿no? o este año no, eso es mucho que me empezó ¿ese decidió? eso empieza como con tanta tierrita que uno tiene en el ojo a mí me dio que me hagan que usar lentes pero como yo digo yo piso no tengo para comprar lentes ¿y cuánto cuesta lentes? 800 y he mandado a hacer eso especialmente para... tus ojos tus ojos porque dice que... que eso da por mucho... a veces mucho polvo entra en el ojo ¿así va? ajá y eso es así me dijo él pero sinceramente pues yo piso para comprar lentes no tengo y entonces no mandé a encargarlos ni los compré solo les voy a usar eso pero eso valen 250 o dos son 500 250 cada... por los dos y así y luego me puse güey de este porque me da así que pido usar lentes me da miedo pero como te digo pero dónde te van a operar en el ojo rosa sí pero cuando él crezca y con la edad dijo él me dijo que cuando tenga 30 años dice porque dice que eso no se desaparece no sé si es cierto o mentira a ver no sé si todo se desaparece es mentira que le van a decir que se desaparece o no se desaparece y 250 vale me costó eso va pero él me dijo que para que mi ojo no sufra mucho porque a veces a mí me da picazón ajá y cuando mucho me lo restriego porque se me crece un poquitillo se me inflama pues ajá se me pone rojo a veces cuando me baño o cuando voy mucho así al pueblo pues entonces él me dijo que siempre tengo que usar unos lentes déjenme a mí usar lentes me da así como que ay no me siento bien rara pues a mí no me gusta usar lentes solo porque quiero usar lentes y el doctor me dijo que tenía que usar unos lentes pues los lentes valen caros yo no los encargué todavía pues porque están caros primeramente Dios ojalá que poco a poco voy a ir ahorrando dinero para comprarme unos lentes porque está caro vos y pues uno de pareja pues siempre tiene gastos tiene gastos uno y a veces uno a veces no le alcanza el pisto pues pero ahí sí que ¿qué le puedo hacer va vos? no le puedo hacer nada y como yo le digo gracias a Dios que pues ahorita no toca la operación si tocara la operación ¿qué haría yo? yo pisto ya no tengo para una operación y te digo ¿cuándo salió la operación? ni quería saber yo y me le pregunté no quiero saber ¿qué me vale caro una operación para el ojo? tienen que dejárselo bien también y dice que yo le dije que eso no lastima el ojo muchas personas no se operan por miedo de que le pueda pasar algo a la vista pero eso no pasa nada una operación es así bien buena medio le quita dice que se lo quitan a uno dice con la operación de él te lo quitan a uno y te quedas normalmente así normalmente nada más te quita la carnita te quiero ver la carnita ah sí mira las carnitas vean amigos es la carnita que tiene dentro ya ves así si mira está en el puro ching quita tú bajan la puro ching va creciendo en puro cinco está y eso dice que va a ir madurando y todo eso el día rué ay no sé ojo ajá que regana porque imagínate imagínate 19 años todo eso ahorita ahorita pues me voy a echar unas gotas te voy a decir la gente que me eche una porque me dijo que que me la puedo echar ajá pero dice que no se deshace pero le voy a preguntar a alguien yo porque una vez una suscriptora me mandó una foto de su del ojo que ella saber que le salió del ojo pero ella lo tenía puro tomate pero no sé que le echó porque como él está allá pues allá en los estados es otra cosa si ajá ahí si bueno entonces nos vamos hasta la próxima si puede va perrosita adiós y deje sus comentarios y eso no es mentir amigo no es así que otra cosa o van a criticarnos o simplemente les quiso dar a entender si va perrosita adiós